¡Uuuh! A ver... Baja un cambio, che. Es un cuadro, no una clase de crossfit. Y que sin palmo cae... y en... ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Qué bien, eh! Ahora somos el cuadro más oscuro de la historia. Bueno, no seas expresionista, querés. Es oficial. Estoy en una película de terror. Sí. Bien pasillo del abandonado. Travelling a la sombra del guardia con linterna. ¿Traveling? Travelling. Ah, ok, ok. Travelling. Travelling. Sí, el flautista de Travelling. Travelling. Sí, claro.